Buenos días, jóvenes. Vamos a hacer esta semana lo que es el repaso del curso de biología. Un poco de todo lo que hicimos. Vamos a hablar de las biomoléculas inorgánicas. Obviamente, repasando que las biomoléculas inorgánicas y orgánicas se forman de los bioelementos, ¿cierto? ¿Cuáles son los bioelementos? Bioelementos primarios, bioelementos secundarios y los oligoelementos. Todos estos se van a unir, me van a formar las biomoléculas inorgánicas. ¿Cuáles son los bioelementos primarios? El chon. Bioelementos secundarios. Bioelementos secundarios. Calcio, potasio, fósforo, sodio, me parece. ¿Sí? Un 4%. Los bioelementos primarios, un 95, 96%. Y los oligoelementos, los más escasos, pero también importantes, tenemos al hierro, al cobre, al magnesio, al manganeso, al cloro. ¿Ok? Las biomoléculas inorgánicas son el agua, las salas minerales, los gases, los ácidos y bases. ¿Sí? El agua. El agua es una biomolécula, una molécula dipolar, tiene dos polos opuestos, forma un ángulo de 104,5 grados. ¿Sí? Y una de sus propiedades fundamentales es el disolvente universal. ¿Ok? Acción disolvente, elevada fuerza de cohesión. ¿Sí? Sus uniones son muy fuertes a través de enlace, ¿cómo se llama este enlace? Enlace covalente polar, ¿verdad? Muy bien. Gran calor específico, para romper tengo que meterle demasiado calor, el agua hierve a 100 grados centígrados. Ahí recién rompo la molécula de, la molécula de agua, la unión de las moléculas de agua. ¿Ok? Elevado calor de vaporización, por lo mismo, ¿verdad? Tensión superficial, están fuertemente unidas a través de las, de los puentes de hidrógeno. ¿Cierto? Comportamiento inusual del agua, comportamiento inusual del agua, tiene capilaridad. El agua siempre, no, no, es difícil de tener al agua, ¿no? Siempre va a llegar a los lugares que pueda llegar. Punto de ebullición y fusión, ¿sí? A 100 grados centígrados hierve y a 0 grados centígrados se congela. Los ales minerales son, dentro de unas, el calcio, el sodio, potasio, el hierro, que tienen cada uno una función en específico, ¿verdad? Ya lo vemos. Los gases CO2, oxígeno, nitrógeno, un 78%, el oxígeno 21%, el CO2 y los demás gases en un 1 o 2%, ¿sí? el oxígeno importante, aguarda de ozono, nitrógeno para la acumulación de los seres vivos y el oxígeno evidentemente para respirar. Definición de, a ver, ¿a qué me refiero acá? De carbohidratos, ¿sí? Compuestos cernarios, tienen su origen en la fotosíntesis, son solubles en agua, donde se origina en las plantas que transforman la energía luminosa en energía química, que es la glucosa. Esa función es la principal energética, pero también tienen de reserva que es glucógeno en animales, almidón en las plantas, estructural, celulosa en los vegetales y que tienen hongos. Cuárdate de eso. ¿Ok? Clasificación. Tenemos los monos acáridos, ¿sí? Por su número de carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos, esto te acuerdas, las famosas osas. Por su estructura, si es lineal o es cíclica, por su grupo funcional. Si es aldosa, grupo aldeído. Si es cetosa, grupo carbonilo dentro de la cadena de carbón. ¿Ok? Oligosacáridos pequeños, los disacáridos. ¿Sí? La maltosa, sacarosa, lactosa. Ya sabemos por qué están compuestos. Acuérdate. El enlace, unión enlace glucocídico, alfa y beta. ¿Ok? Lípidos. Compuestos ternarios también. Solubles, insolventes inorgánicos. Insolubles en agua. ¿Dónde se producen los carbohidratos? En el retículo endoplasmático liso. Acuérdate acá. Produce los lípidos, síntesis de lípidos. ¿Ok? En el organelo. Funciones energéticas. 9,5 kilocalorías. ¿Ok? De reserva, los triglicéridos. Tres ácidos grasos más un glicerol. Estructural, los fosfolípidos. La bicapa lipídica de todas las membranas celulares. Termoaislante. Aísla el calor. Lo retiene, retiene el calor. ¿Cierto? No deja que se disipe el calor. Hormonas sexuales. Precursora de estrógenos. Es testosterona. ¿Ok? Electroaislante. Hace que por la... Se encuentra en la vaina de mielina. Que hace que pueda conducirse por ahí. Es el impulso nervioso. Y protectora, que es la cutina en el caso de los hongos. ¿Ok? Muy bien. Proteínas. Tenemos compuestos. Son cuaternarios las proteínas. Algunas veces fosfobiasugre. Pero básicamente cuaternarios. Y está formado por aminoácidos. Forma lo que es la parte estructural de algunos organismos. Mira el cabello en los seres humanos. La piel en seres humanos. Las aves, la piel. Las plumas, el pico, las garras. Los cuernos en algunos animales. Obviamente, ¿no? Están unidos por un enlace peptídico. Ahí estamos a explicar eso. Pues, poseen elevado peso molecular, supramolécula. Mira, posona energética. ¿Sí? Contráctil, actina y miocina. Contracción de músculos. Estructural, colágeno y queratina. Ya hablamos de eso. De defensa. Forman los anticuerpos. Limpocitos. Los vasófilos. Los eosinófilos. ¿Sí? Básicamente los... Leucocitos. Leucocitos. Función hormonal. Algunas hormonas tienen proteínas. Pues, la insulina y la somatomerina. Biocatalizadora. Las enzimas. ¿Ok? Acuérdate. Las enzimas se encargan de que... De que puedan cambiar un producto que ingresó en mi cuerpo para que pueda ser absorbido. ¿Sí? Forma la enzima. Forma el complejo enzima sustrato. Y después va a formar los productos que van a ser posibles. Que se puedan... Se puedan absorber. Transportadora. Hemoglobina. Emocionina. Hemoglobina en los seres... En los animales. Emocionina en los insectos. Almacenadora. Como la albúmina. ¿Sí? La clara de huevo. Aquí está el aminoácido. Se une. ¿Cómo está formado? Grupo carboxilo. Grupo amino radicales. Aquí está un carbohidrato. Se une con otro... Perdón. Un aminoácido. Se une con otro aminoácido. Y la unión me va a hacer que... Mira. Las moléculas de hidrógeno... Dos átomos de hidrógeno. Una de oxígeno. Forma agua. Y se forma en enlace peptídico. ¿Sí? Entre carbono y nitrógeno. Por eso una proteína es la unión de varios péptidos. ¿Ok? El ADN. Los ácidos nucleicos. Están formados por un grupo fosfato. Una azúcar pentosa. Y una base nitrogenada. Azúcar pentosa. Dextoxirribosa. El ADN. Ribosa. El AR. Y el ADN. ¿Ok? ¿Qué más? ARN. Una sola cadena. ADN. Dos cadenas. Están formadas por bases nitrogenadas. Acá. Que en el ADN son complementarias. Y en el ARN obviamente no. Tres cadenas. Tres bases nitrogenadas. Dentro del ADN forman... Perdón. Del ARN forman el codón. ¿Sí? Vasas nitrogenadas. Purina. Adenina y guanina. Pirimidina. Cintocina, timina y uracilo. El ADN. ¿Qué tiene? Adenina, guanina, citocina y timina. El ARN. ¿Qué tiene? Adenina, guanina, citocina y uracilo. ¿Ok? Acá la ley de chargas. Acuérdate. Adenina es igual a timina. Cintocina es igual a guanina. Para el ARN, la adenina en número, en este caso. En número es igual a uracilo. Y citocina es igual a la guanina. Ah. Acá está. Acuérdate. Cintocina, uracilo, timina, un solo anillo. Guanina, adenina, guanina, adenina, citocina, perdón, adenina, guanina, dos anillos. ¿Sí? Dos anillos. ¿Qué codón ya dijimos? Estoy hablando. Clasificación. El ADN es helicoidal. Ya viste, ¿no? Bicatenario, dos cadenas, antiparalela. El ARN lineal, monocatenaria, no complementaria. Acuérdate. Complementaria, no complementaria. Según la ley de charga. ARN mensajero. Copia de información del ADN. ¿Ok? ARN transferencia. Va a llevar esa información. ¿A dónde? A la ARN ribosoma, lo ribosómico, para comenzar a hacer proteínas y se pueda formar. Esto tiene que ver con el dogma central de la biología o de la herencia. La transcripción, la traducción y la proteína. Citología. Rama de la biología que se encarga de estudiar a las células y sus características. Tenemos células eucariotas y células procariotas. Características de las células. Nutrición, relación, reproducción. ¿Ok? A ver acá. La célula procariota. Célula más sencilla. Tiene uso ADN suelto. Tiene una envoltura. Una envoltura. Una envoltura. Una pared celular. Y una membrana celular. Tiene tres paredes. Tres envolturas, por así decirlo. Tiene ribosomas, la gelos, pilis. ¿Ok? Es la célula menos evolucionada. La principal representante es la bacteria. La célula animal y la célula vegetal tienen carioteca. Tiene una membrana nuclear que protege obviamente al núcleo. La célula vegetal igual. Diferencias, a ver, entre una. Cloroplasto. En célula animal, mitocondria. Célula vegetal, vacuola. Acá no. No tiene cervas. ¿Qué más? Acá tiene pared celular. La célula ecuariota no tiene pared celular. ¿Sí? La cubierta celular formada por la pared celular solo en algas, hongos y plantas. Glucocálix. Solo en protosuarios y células animales. Acuérdate. La pared celular le confiere rigidez y sostén a las plantas y a los hongos. El glucocálix, reconocimiento celular y presencia de antígenos. Acuérdate eso. Membrana celular. Tenemos la membrana celular. Es una bicapa de fosfolípidos, proteínas integrales, proteínas periféricas, proteínas de canal, oligosacáridos y colesterol. ¿Ok? ¿Se encargan de qué? De la homeostasis. Transporte. El transporte pasivo y el transporte activo. Transporte pasivo, difusión simple, difusión facilitada. Difusión simple, facilitada. La DNA es facilitada por los canales. ¿Ok? En este caso la facilitada, la facilitada ingresa glucosa aminoácida. El tactivo se encarga de lo que es el transporte, más bien dicho, la absorción de algunos componentes como sólidos o líquidos. Si es sólido, se llama phagocitosis. Si es líquido, pinocitosis. A todo esto se llama endocitosis. Después tenemos la bomba de sodio-potasio. ¿Ok? Tiene una relación de 3 a 2, ¿cierto? 3 sodios ingresan, salen 2 potasios. Ingresan 2 potasios, salen 3 sodios. ¿Ok? Listo. Acá, solución hipotónica, acuérdate, plasmosis. Perdón. Perdón, perdón. Lisis. Acá es lisis. Esto es lo normal, solución isotónica. Solución hipertónica. ¿Cómo se llama esto? Crenación. Mayor cantidad de agua dentro de la célula, plasmolysis. Menor cantidad de agua dentro de la célula, ¿cómo se llama? Ah, no. Acá es turgencia. Ya me estoy cruzando, mira. Turgencia y acá es plasmolysis. A ver, a ver. Lisis, crenación, turgencia y plasmolysis. ¿Ok? Esto es lo normal.